Aguantado, aguantado, por favor Se están pegando aquí ¡Muerto! ¡Bien! Ya debería reaccionar a los dos A los cinco mensajes, supuestamente Enemigos detectados Posiciones marcadas Cuatro mensajes Exacto, ya debería haber reaccionado No sé qué pasa Es extraño este ¿El qué? Mucho vino Gracias Aprovecha, aprovecha, mi amore Aprovechito, aprovechito Aprovechito No es posible Un subfusil Un subfusil Vamos a chequear ahora mismo Si hay alguien Porque alguien tiene que haber Mandado la señal Pero desde dónde Esa rama, tío, parecía una persona Casi me he puesto a dispararle Como loco A ver No hay nada Terminamos de subir Terminamos de lutear esto Acá Acabo de perder Ah, sensores de latidos Vamos a las cajas No hay nadie No hay nadie Supuestamente Pillamos un poco de E Claro que sí Y el dinero Rápido El dinero Seguimos revisando Seguimos revisando de nuevo Limpio Revisamos de nuevo Limpio No me fío del todo Así que revisamos de nuevo Limpio 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 Exploto nuestra cajita Y pam, 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 pam Viento Fusil táctico Usamos el que pego Revisamos por si acaso Ni nadie Yo en el baño Vamos, siguientes cajitas Revisamos Revisamos Limpio Pero yo no me fío No pueden haber encontrado Una caja Un chaleco fantasma O algo No, yo no quería cambiar esto Ah, ya tengo máscara Qué buena Pillamos esas balas Y pues a ver qué nos depara el destino Tanto la quería Tanto que yo Chaleco fantasma Estoy con chaleco fantasma Porque al fin y al cabo el chaleco de curación no me sirve acá Si me matan Si me matan Pues me van a terminar bajando y listo No necesitan Bajarse ningún compañero Ni nada Así que Chaleco fantasma Queda Mucho mejor que chaleco de curación Creo yo Además tampoco me va a dar mucho caso Soy medio manco en el juego Así que Entrega de armamento aliada en camino Como que en nuestra opinión no importa poco y menos Dios que No pasa nada Falta una caja fuerte Adelante Suficientemente alta capacidad Qué bueno Uy, lo matamos de puro pedo no más Qué buena Francotirador Victus Ay, Dios Ay, Dios Ay, ya Venga, pillamos esto Pillamos esto ¿Está aquí aire o algo? No, nada Pillamos pantanitas, pantanitas, dale Qué buena Nos hicimos un abuso en el kill Mira, está, está sonando tu maldito micrófono me echa a asustar ¿De mí? Sí, ya ha sonado, me ha asustado ¿De mí? ¿Me ha sonado? No estoy haciendo nada Aparentemente no, pero sí, ya ha sonado Aparentemente no, pero sí, ya ha sonado ¿De el auto de eso? Sí, 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 exacto Wow, bien mejorados Ya tenéis el contenido, contrato completado Ok, a partir de ahora nos queda nada más y nada menos Ok Francotirar Nadie aparente aquí Ok, vamos a pillar nuestras armas Necesitamos más Necesitamos más munición pesada Qué pelotudo No, eso no era No, hijo de perra Wow Joder Cúrate, coño, cúrate, 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 cúrate Ponte placas, carajo Lo hemos matado de puro pedo No celebres, no celebres todavía, no celebres todavía Tenemos solo uno por matar por acá Ahí no se tiene como bien Sube, 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 sube Hasta la nube Ah, da, rayos Se ha ido, ya está tomado por puro, creo ¿Dónde está el tipo este? No, tío, se ha ido lejísimos Au, coño Dale, en serio no puedo saltar esto Vale, va a ir a la parte de adelante La parte de frente No sé cómo caerle Ostras, me ha visto Sabe dónde estoy Esperando que avance Sabe El desgraciado sabe que lo he visto Maldito Maldito psicópata Se asomará No me marca, tiene fantasma Dame una bomba Justo no me da una bomba No sé qué voy a hacer Ahí no hay una manera muy sencilla de entrarle Ajá El gas se acerca, llegada a la nueva zona segura Ay, es que voy a estar a ver si tú testos que me has mandado Baja, pero todo No Estoy nervioso, tío Esa mujer era una mamada, en serio, no puedo creer No 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 Si Ya me imaginaba algo así Y justo tengo que apuntar al lado, al lado equivocado ¿Qué hace? No estáis en mi mundo, soldados Y la muerte es la única salida Matad a vuestros enemigos y ordena la batalla Es que me condenan a seguirlos Vuelvo, pero... ¿A qué costo? Casi nada de vida Por el frente, nada de por tejados Mira que justo ahora no hay nadie por tejados En serio No El gas avanza Nueva zona segura marcada Caja de suministros repuestas Aprovechad ahora No UAV enemigo activo No 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 De sobra No, creo que estoy con el mío No más ¡Dios, qué susto, coño! ¿Qué fue? ¿Por qué me han mandado Más De estos? Le he dicho fradas De francotirador A ver si tienes unas fradas de francotirador Por ahí Ay, ay Ay, ay Ay, 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 algo 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 Dame tiempo Gas en camino Zona segura trasladada Hay alguien aquí Entrega de armamento en camino En serio, hay alguien aquí No me lo puedo creer Están pegando Hay que saber dónde ¿Dónde? ¡Ah! ¡Dios! ¡Y corre, coño! Gas en camino Aún sois veinticinco en activo UAV hostil en la zona UAV enemigo activo No, que hay otro aquí Coño Hay dos Me he matado a uno Bien, dos Dale, sobreviví Nos acabamos de hacer dos kills No, no, no No malgastes esto Voy a matar a este cabrón No, maldito Parmea La zona, coño Me cago en mi vida Se ha ido por acá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Quieto, amigo Quieto Muerto Qué buena Llevamos tres kills Llevamos siete No me acuerdo Ese para llevamos tres ¿Qué es esto? Ay, no sé Me lo llevo igual Subí, coño ¿Por qué no subes? Sube Tenemos que llegar a la cima de la montaña Tiene barras de francotirador El tío ¿Ese es mejor? Imperium Uy, es mejor No sé si tenía algo mejor Pero no lo voy a arriesgar tampoco No, me cago No, me cago Lo he matado 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 ¡Tú! Aguanta, aguanta, por favor Se están pegando aquí ¡Muerto! ¡Bien! ¿Dónde por hombre están los otros? Bien Dale Estoy sin visión Estoy sin visión de nadie Ahí está Ahí está el otro Tiene escudo Un tiro más ¡Muerto! ¡Muerto! Aquí está otro Coño ¡Pecho, tierra! ¡Pecho, tierra! ¡Somos una hormiga! ¡Joder! ¡Joderme que voy a ganar! Quedan cuatro, creo Oh, mierda Me han visto Me han visto ¡Muerto! ¡¡Queda uno! ¡Muerto! ¡Muerto, uno! ¡No! ¡No! No... no... ¿porque? ¿porque? ¡Que me ha quedado un apuro! ¡Desgraciado! No... ¿porque? Me he puesto nervioso Maldito tronco asqueroso Y el otro, emocionado lo gané no enhorabuena enhorabuena se la llevo se lo merecia llegamos muy lejos llegamos muy lejos segundo lugar por primera vez segundo lugar y se ve mi habilidad con el sniper ahora si